Ley enegrado 1512 Ley de 31 de mayo de 2023 Luis Alberto Arce Catacora Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente ley La Asamblea Legislativa Plurinacional, decreta, artículo único, y de conformidad a lo establecido En el numeral 10 del parágrafo i del artículo 158 de la Constitución Política del Estado Se aprueba el convenio de préstamo para el proyecto establecimiento del Hospital de Tercer Nivel de Oruro Ampliación y equipamiento, suscrito el 9 de febrero de 2023 Entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco de Exportación e Importación de Corea Ex-Bank Corea, por un monto de hasta 78 millones dólares americanos 78 millones 00, un 00 dólares estadounidenses 2. Se autoriza a asumir el repago de las obligaciones que sean contraídas en la ejecución del convenio de préstamo Aprobado por la presente ley, de acuerdo al siguiente detalle A. Al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación, TGN Por un monto de hasta 39 millones 500 mil dólares americanos 39 millones 500 mil 00, un 00 dólares estadounidenses Así como el servicio de la deuda en el porcentaje que le corresponda A. Al gobierno autónomo departamental de Oruro Por un monto de hasta 38 millones 500 mil dólares americanos 38 millones 500 mil 00, un 00 dólares estadounidenses Así como el servicio de la deuda en el porcentaje que le corresponda En el marco de sus competencias Remítase al órgano ejecutivo para fines constitucionales Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional A los 17 días del mes de mayo del año 2023 Firmado Andrónico Rodríguez Ledesma Hernán Isayas Durán Lazo Claudia Elena Egüez Algarañaz Isidoro Quispe Huanca Sergio Maniguari Moura Jorge Yucra Zarate Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla Como ley del Estado Plurinacional de Bolivia Casa Grande del Pueblo de la Ciudad de la Paz A los 31 días del mes de mayo del año 2023 Firmado Luis Alberto Arce Catacora María Nela Prada Tejada Sergio Armando Cusicán Quiloaiza Marcelo Alejandro Montenegro Gómez García